... Estos son unos pequeños componentes electrónicos formados de material semiconductor. A este se le llama transistor. Es un amplificador que hace el mismo trabajo que un bulbo triodo al vacío. Este es un rectificador de cristal, diodo. Cumple las mismas funciones que un bulbo rectificador. Ambos dispositivos utilizan los mismos principios básicos de operación. Dado que el diodo es el más simple, lo usaremos como ejemplo para enseñarles algunos principios fundamentales... ...que se aplican a todos los transistores y diodos. He aquí un circuito que demuestra que el pequeño diodo realmente es un rectificador que conduce la corriente en una sola dirección. La lámpara está encendida ahora. Si se invierte en la polaridad, no enciende, dado que virtualmente la corriente no puede fluir a través del diodo en esa dirección. Veamos cómo está construido este rectificador de cristal. ¿Y qué es lo que le da su característica de conducción en un solo sentido? Este cristal está hecho de un material semiconductor, en este caso, silicio. El germanio y otros materiales también se pueden usar para el mismo fin. Semiconductor significa, sencillamente, que el material puede o no ser un buen conductor. Dado que estamos interesados en el cristal como conductor, estudiamos brevemente la conducción eléctrica. He aquí un circuito simple de corriente directa. La corriente consiste en partículas con carga negativa que se mueven a través del alambre hacia la terminal positiva de la batería. Estas partículas negativas se llaman electrones. Se encuentran siempre presentes en el alambre, pero solo se mueven como una corriente eléctrica cuando se aplica un voltaje. Observemos detenidamente esta sección del cristal. Este es un cristal, pero para hacerlo un rectificador, cada mitad se ha tratado químicamente o preparado, de modo que las dos mitades conduzcan en diferente forma la corriente eléctrica. En una mitad, el material es llamado tipo N. En la otra mitad, tipo P. Recuerde que este cristal es una sola pieza y no dos piezas unidas. Veamos primero el material tipo N. Si el material semiconductor fuera absolutamente puro, su estructura atómica no podría suministrar partículas libres con carga, tales como electrones. Sin partículas libres disponibles para transportar la corriente eléctrica, el semiconductor se convertiría en no conductor o aislante. El tratamiento químico introduce unos cuantos átomos extraños, cada uno de los cuales proporciona al cristal una partícula libre con carga. En este caso las cargas son negativas, así que las partículas se llaman electrones, y el material tipo N, N, inicial de negativo. Los electrones libres se mueven a velocidades altas, mucho más rápido que lo que aquí podemos mostrar. Este movimiento se incrementa si el cristal se calienta, y disminuye si el cristal se enfría. El grado de movimiento depende de la temperatura, y se conoce como agitación térmica. Esto es importante para el comportamiento de material semiconductor, pero estamos más interesados en las reacciones de los electrones libres cuando se aplica un voltaje externo. Dado que los átomos no toman parte en la conducción de la corriente, eliminemos tanto a los átomos como a la agitación térmica. Supongamos que todo el cristal está formado de material tipo N. Si aplicamos un voltaje, la corriente fluye. El cristal y los alambres contienen electrones libres que llevan la corriente a través de todo el circuito. El material semiconductor puro se ha tratado químicamente añadiendo al cristal unos cuantos átomos de otro material. Por cada uno de los átomos agregados, una partícula libre positiva se ha suministrado. El material así tratado es llamado tipo P. P, inicial de positivo. Las partículas libres se llaman hoyos. Estos hoyos actúan igual que los electrones libres cuando se usan como conductores de corriente eléctrica, pero llevan carga positiva. Los hoyos también son agitados térmicamente y responden al voltaje externo. Si aplicamos voltaje al material semiconductor tipo P, la corriente fluye conducida a través del cristal por los hoyos. Como ustedes ven, el lado positivo repele los hoyos hacia el lado negativo del cristal. En el circuito, esta dirección es opuesta a la que tomarían los electrones. Hoyos y electrones son creados en pares en la terminal positiva. Los electrones se mueven a través del alambre y los hoyos se mueven en los semiconductores. Los hoyos encuentran a los electrones en la terminal negativa y desaparecen por pares. De este modo obtenemos un flujo continuo de corriente en el circuito, ya que los electrones se mueven en la misma dirección en ambos alambres. Veamos al cristal actuando como un rectificador. Una mitad es de material tipo N que contiene electrones libres. La otra mitad es tipo P y contiene hoyos libres. Tendremos así una típica unión P-N donde los dos tipos se unen. La operación del diodo es predeterminada por la operación de la unión. Cuando aplicamos un voltaje al cristal, los electrones y hoyos se mueven desde sus respectivas conexiones hacia la unión, porque polaridades del mismo signo se repelen. El voltaje positivo aplicado sobre el lado P repele los hoyos y estos pueden fácilmente cruzar la unión hacia el material de tipo N. Finalmente, cada hoyo encuentra un electrón. Cuando esto ocurre, las cargas iguales se combinan y se anulan una a otra, neutralizando la energía que las mantiene el movimiento. Eléctricamente desaparecen. Los electrones cruzan la unión hacia el material tipo P en la misma forma. Ahí se encuentran y se combinan con los hoyos. Las partículas neutralizadas en esas condiciones inmediatamente se reemplazan por otros electrones y hoyos que simultáneamente entran al cristal. Si el voltaje se aplica al cristal, el negativo al tipo N y el positivo al tipo P, la corriente fluye. Esta aplicación del voltaje se conoce como voltaje polarizado. Cuando la aplicación del voltaje se invierte, los hoyos y los electrones son atraídos hacia sus terminales, alejándose de la unión. Las partículas cargadas se encuentran ahora prácticamente imposibilitadas para cruzar la unión. Como consecuencia, el flujo de corriente se anula. El cristal en este estado se convierte en no conductor. La aplicación de voltaje positivo al tipo N y negativo al tipo P se llama voltaje inverso o polarización inversa. Es decir, el cristal semiconductor de juntura tipo PN conduce libremente la corriente cuando se le aplica voltaje polarizado y la bloquea cuando se le aplica un voltaje inverso. Esta propiedad de dejar pasar o bloquear la corriente en un cristal semiconductor que utiliza la unión PN se usa no solamente en diodos, sino también en transistores. ¡Suscríbete al canal!